¡Hola! ¿Qué tal? Familia barra YouTube, no os enfadéis por el saludo que meta. Aquí John Nasty Galaparato, bienvenidos a un nuevo vídeo, no sobre la actualidad de la serie de Last of Us. Vamos a repetir el formato de un vídeo que hicimos hace cuestión de unos días, el que os muestro aquí las 10 diferencias entre el videojuego y la serie de The Last of Us. Un vídeo que tuvo muy buena acogida, que no sé si fue por la careta del vídeo, por la miniatura, por el titular o por el contenido. YouTube decidió viralizar, entre comillas, entre la gente que puede tener este tipo de gustos consumitorios de videojuegos. ¿Se dice consumitorios? Ya me habéis entendido. Vamos a hacer la otra cara de la moneda. De 10 diferencias palpables entre el videojuego y la serie a 5 cosas idénticas, al 99% idénticas, entre la producción de HBO y su original, la serie de The Last of Us. Como podéis ver, hoy he incluido el chat aquí debajo, porque este vídeo lo estamos grabando en directo en Twitch. En twitch.tv barra johanastic, que es una de mis redes sociales que habitualmente comparto por aquí, concretamente esta de aquí. Aquí tenéis el canal de YouTube donde estáis viendo este vídeo y aquí tenéis el canal de Twitter donde me podéis, el perfil de Twitter donde me podéis seguir. Y vamos comentando este estilo de cosas. Preparaos, preparaos, porque vamos a ver 5, 5 cosas idénticas entre el videojuego y la serie de HBO, la futura serie de HBO y luego añadiremos unos extra para ir viendo que hay cosas que no van a ser idénticas, pero que los patrones de similitud son muy elevados. Vamos a por el simil, la cosa idéntica número 1, como si fuera un ranking. Aquí lo tenéis, el cartel de Dawn of the Wolf, el cartel de Dawn of the Wolf, la película ficticia que Sarah va a ver con su padre al cine. Porque, fijaos, el ejemplo del videojuego, la habitación de Sarah, con el cartel que está en la fachada del cine de Austin, Texas, en la serie del videojuego. Pongo la mano en el fuego que, en la serie, vamos a ver por lo menos cómo Joel lleva a Sarah al cine. Porque se diseñó, se montó, se recreó una taquilla del cine de Austin. ¿Y por qué lo hacen eso? Porque seguramente veremos a Joel llevando a Sarah a ver la película, que seguramente luego Ellie se va a encontrar por las calles de las ciudades que visiten camino al oeste. El cartel es idéntico, el guiño es contundente. Cosa idéntica número 2. Obviamente, las mochilas de Joel y de Ellie. Esta es la única imagen oficial distribuida por HBO de la serie de The Last of Us. Pero ya nos dejaron ver las mochilas. Y las mochilas dicen mucho. Dicen mucho. Fijaos, estas son las de la vida real, las de la serie. Estas las del videojuego. Vamos a centrarnos en cada una de las mochilas porque así la comparación es un poco petecander por la distancia. La de Joel. Idéntica. Con tono de color diferente. Aquí hay un esparadrapo. Aquí también, pero aquí hay uno y aquí no. Subíos en el dedo que ya sabéis y bailad. Las tiras del cierre, las cremalleras, las cintas adhesivas para solucionar los posibles agujeros que tenga la mochila, las cuerdas que cuelgan por el lateral, etcétera, etcétera, etcétera. La mochila es la mochila de Joel. Y en Ellie pasa tres cuartos de lo mismo. En Ellie aún es más idéntica. Voy a quitarme un momento del video para que podáis ver todos los detalles. Se queda el ratón aquí para que lo podáis ver. Los colores, franja verde, azul, verde, el asa, las chapitas, una, dos, tres, en el mismo sitio, las alas abiertas aquí, incluso aquí abajo, aunque no se ve en esta imagen, porque esta imagen se cortaba aquí, aparece ese peluche, ese peluche colgando, que es así un monstruito de color lila, aparece colgado. La mochila de Ellie en The Last of Us, la serie y el videojuego van a ser uno, uno, van a ser idénticas. Vamos a el parecido, muy, 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 muy parecido, número tres. Y este tiene que ver con Henry. Este es Henry, como lo vemos en la serie, como lo vemos en el videojuego de The Last of Us, fijaos el actor que han escogido. La Mar Johnson, fijaos el símil, da miedo, da miedo. Creo que es difícil encontrar a alguien que pudiera encajar también en el perfil, literalmente el perfil, de Henry. La Mar Johnson, que actualmente está ocupado realizando el rodaje en Calgary, con Pedro Pascal y con Bella Ramsey. El parecido es espectacular. Luego, insisto, lo importante, lo hemos hecho durante todos los vídeos, lo importante es que los actores interpreten el papel, se metan en el personaje, sean el personaje, mantengan la esencia del personaje en la serie. Pero el físico de la Mar Johnson con el de Henry es aplastante. Parecido número cuatro. Nos vamos a Edmonton barra Boston. Cuando Joel y Eli y Tess llegan al ayuntamiento de Boston, la recreación en la serie es sin palabras. Esto es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Edmonton, donde se rodó en el pasado mes de octubre este capítulo de The Last of Us. Fijaos cómo es la llegada al ayuntamiento de Boston en el videojuego. Escaleras, arcos, columnas. Spoiler que os he hecho. Escalera, arcos, columnas. Es muy parecido. Y estas escaleras son las que utilizaron, porque se vio en la grabación de las escenas a lo lejos. Por aquí en la serie veremos subir a, primero, Anna Torf, que es Fuetes, luego Bella Ramsey, que es Eli, y luego Pedro Pascal, cerrando el camino, protegiendo a las dos muchachas que van camino del ayuntamiento de Boston. Para entregar a Eli, porque ese es el objetivo de ir al ayuntamiento de Boston, entregar a Eli a los luciérnagas. Pero, ah, no va a haber quien se esperan. Y, simil, similitud número 5, 100% igual. 100% igual. Ya lo habéis visto, os he hecho un pequeño de spoiler. El cartel de Fedra. Este cartel de Fedra lo veremos en la serie de The Last of Us. Fijaos cómo aparece en el videojuego. Quítatele el free. Lo demás es idéntico. Federal Disaster Response Agency, Incident Security Force, Secure Area... Es puto idéntico. Con perdón de la expresión. Es idéntico. Idéntico. No hay más. Son carteles de Fedra, el sistema que tiene en el ficticio Estados Unidos, para recuperar la normalidad en caso de catástrofe mundial. Es el gobierno que hay establecido, la fuerza militar que hay en ese momento. Estas son las cinco cosas idénticas entre el videojuego y la serie. Luego hay merecidos, hay elementos que no son idénticos, pero que son claras referencias al videojuego. Como por ejemplo, el cartel de la película Damocles Rising, que lo vamos a ver en Austin, Texas, en el flashback. Damocles Rising es una filmación, una producción ficticia en el videojuego. Encontramos muchos carteles alrededor del mundo de The Last of Us en el videojuego, de una película llamada Damocles Rising. Va a estar en la serie. De otra manera, pero va a estar en la serie. Un ejemplo más. Blood Samurai. Es una película que aparece en The Last of Us, el videojuego, que nos recuerda a Ghost of Tsushima. Y que aparecerá de otra manera en la serie de HBO. Con este cartel de esta película ficticia. Más. Curtis y Viper 2. La película favorita de Joel. Y su cuarta entrega la vemos en The Last of Us parte 2. Curtis y Viper 4. Pues bien, en The Last of Us, la serie de HBO, vemos Curtis y Viper 2, el cartel de la película. No es idéntico, pero es una clara referencia al videojuego. Vamos rematándolo. Esta fotografía, la primera fotografía que se tomó de Pedro Pascal, Gabriel Luna y Nico Parker, Joel, Tommy y Sara, del rodaje el pasado mes de julio del 2021. Una fotografía que se hizo para conmemorar el ensayo. ¿Qué ensayo? El de la huida con el coche. La huida en el videojuego, después de declararse el brote y venir el vecino a intentar atacar a Joel y a Sara, conduce Tommy, el copiloto es Joel y detrás va Sara. Aquí veis a Tommy, Joel y Sara, junto con Cantemir Balagov, el director del episodio piloto, y detrás Xenia Sereda, que fue la directora de imagen, de fotografía, de cámara de Cantemir Balagov. Más parecidos, no idéntico, pero sí clara inspiración. Este, el del camión. Camión, Run, Corre, Cazadores, Pittsburgh, ahí lo tenéis, no es idéntico. Este camión, esto es más un, un coche con una torreta militarizado, tal, esto es más un camión de transporte, ¿no? Un vehículo más alto, más contundente. Es menos agresivo, aquí no hay torreta, o aparentemente no hay torreta. No hay vallas así, cortantes, que te impiden acercarte, no hay un cadáver encima del capó. No, es menos agresivo, pero Run, corre. Y dos últimas imágenes. Estas imágenes corresponden a la calle principal de Fort MacLeod, donde se rodó el flashback, el prólogo, Austin, Texas. Fijaos cómo vamos a ver esto respecto al videojuego. Es esta calle. Fijaos que las estructuras de los edificios cercanos coinciden. También, casas de, edificios de poca altura, una calle estrecha, muy larga, con un cine al final. Aquí se rodó escenas de vehículos ardiendo, papeleras ardiendo, cristales rompiéndose, un avión estrellándose por los alrededores. Y la última es la fachada del cine. ¿No estáis viendo aquí la fachada del cine? La fachada del cine de Austin, Texas. El armadillo theater. Fijaos cómo los parecidos son más que razonables. Una fachada amarilla con bordes rojos. Fachada amarilla con bordes rojos. Una zona central triangular donde aparece, esto es habitual de los cines, las películas que hay en reproducción. Aquí lo mismo. Y esta es la taquilla que os decía yo al principio. Aquí se diseñó la taquilla. Incluso hay una pequeña zona al interior donde se supone que van a entrar Joel y Sarah. Y por aquí se veía el cartel de Down of the Wolf. La película ficticia de The Last of Us que va a ver Sarah y que luego Ellie se encuentra por el mundo devastado. Gente, esto ha sido el contenido de hoy. Este ha sido el contenido del vídeo de hoy. Después de las 10 diferencias vemos las 5 cosas idénticas más detallitos que tienen cierto parecido. Que no son idénticos. Pero que también tienen sus patrones coincidentes. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, por favor, hacedmelo saber en las redes sociales con un buen like. Es gratis, es gratuito. No tenéis que pagar nada por hacer un buen follow, un like, un retweet. Son cositas que también ayudan a que un servidor llegue a más gente. Y vayamos creciendo poquito a poquito, suavecito. Nos vemos cuando pasen más cositas de la serie de The Last of Us. Que están en pleno rodaje de la serie en Calgary. Que es más, el gran set de rodaje que vimos en las últimas horas se va a alargar una semana más. Por lo tanto, vamos a tener más días para poder ver más imágenes y más novedades de la producción de HBO. Hasta que esto pase, cuidaos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!